Entonces, este, pues siempre la tropa en cualquier ámbito se va a sacrificar, aunque esté jodido el ser tropa, pues por esta ilusión de que va a crecer. Y como sí crecen algunos, pues esa ilusión se mantiene. No sé. Y pues ya póngale ojo a ese tema, no nos dio para tanto, pero yo creo que es el más importante. Después del COVID y de la elección gringa, yo creo que ha sido de los temas más importantes del año. Por lo que implicó, no por el sujeto, no por el individuo. No, y por cómo se dio, ¿no? Entonces, póngale ojo. Y pues ya, Felipe. No, pues vámonos. Dónele, gente, dónele que ya se puso más dura la situación acá con un chingo de cosas y díganos de qué quiere que hablemos ahora en estos especiales. No sé si convenga, para empezar, pues ya empieza diciendo y ya no hay tanto hecho noticioso per se. Y no sé si convenga analizar tanto lo que va a pasar el día con día. Si no más bien los grandes hechos, pues díganos de qué gran hecho, aparte del COVID y Maradona, quiere que platiquemos. O con qué ángulo quiere que platiquemos de esos temas. Y díganos qué quiere, si trae con qué, díganos qué quiere que pensemos. Y aquí lo decimos tal cual, lo interpretamos, lo leemos o nos lo apropiamos. Si quiere que los pongamos del lado de Ricardo Salinas. Eso también se presta para el rato, ¿no? Espero y ahí se va llenando de información para empezar a realizar este señor. Y bueno. Nos está metiendo feria a ese rollo, no sé qué peda, no sé qué traiga. Órale pues. Vamos a abrir nuestra cuenta de Banco Azteca a ver si el señor no va a tener nada. A ver si nos pase caso. Bueno. Sí, pues. Ahí estamos. Órale, vale. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Tren. Escribe una reseña de iTunes y de iBooks y pásale este tren a un amigo tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!